¿Quieres divertirte en tus festividades y compromisos sociales con lo mejor de la música? Pues llámanos, somos Franklin y los reyes de la música nacional y su cerro de pianos y disfrutarás de todo esto. Y si quieren algo más tropical, tenemos esto. ¡Suscríbete al canal! También bailarán música de actualidad. ¡Gracias! 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 Y seguimos con algo tradicional! ¡Suscríbete! Y no puede faltar la bandita de mi pueblo Y ahora vamos a zapatear Y no puede faltar la bandita de mi pueblo También tenemos lo que a todos les gusta Y seguimos con la locura musical ¡Suscríbete! 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 Y también revivimos la música disco de los 90 ¡Gracias! Y para los de metal, aluminio y vidrio Y ahora para la gente enamorada Y rematamos con algo líquido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!